Hoy te enseño tres estrategias para estimular el lenguaje de tu peque como un profesional. Además, te regalo una lista con otras dos estrategias que te van a servir muchísimo. Hola, yo soy Mariana González y soy terapeuta en audición, lenguaje y aprendizaje de Aleta Terapia y bienvenido y bienvenida al día número 3 de nuestro entrenamiento gratuito para estimular el lenguaje de nuestros peques en casita. Si apenas vas iniciando, no te olvides de ver el video número 1 en el cual vas a conocer el desarrollo y el número 2 en el cual trabajamos tres aspectos súper importantes de estimulación, los puedes encontrar aquí en mi perfil de TikTok. Una vez que conocemos el desarrollo, hemos definido nuestros objetivos, conocemos nuestra rutina para aplicar estas estrategias en los tiempos adecuados y además conocemos los intereses de nuestro pequeño, debemos comenzar a trabajar sobre estrategias más específicas. Eso es que como papá necesitas conocer para aplicar en toda tu rutina. Y no son las básicas de repite, imita, te voy a enseñar unas nuevas. Número 1. Esta estrategia se llama 1 a la vez. Y de lo que se trata es de, si tu peque quiere una galleta, una papa, si quiere un juguete, un bloque, le des 1 y tengas los demás contigo. ¿Para qué? Para que él te pida más. Puedes observar que tu peque toma tu mano y la coloca sobre los objetos, puede ser que señale, puede ser que señale y vocalice, dependiendo de su nivel lingüístico, vas a brindarle una respuesta. Si coloca tu mano sobre los objetos, puedes decir, dame o quiero más. Si señala, también lo vas a acompañar de una frase u oración sencilla para que él se retroalimente auditivamente y además poco a poco pueda comenzar a utilizar estas oraciones. También va a comprender que esto que tú le estás dando de modelo es la oración, palabra o frase que necesita para solicitar. Número 2. Las palabras, las frases, expresiones y sonidos se aprenden mejor si se escuchan constantemente en la rutina. Es por eso que te recomiendo algo que se llama rutinas verbales. Es decir, utiliza las mismas frases para ir a comer, para bañarnos, para cambiarnos, para solicitar. De esta manera le brindas mucha repetición de tu parte y poco a poco él comenzará a utilizarlas. Número 3. Expansión. La expansión se trata de agregar un sonido, una sílaba, una palabra a esa oración que está utilizando tu peque o a esa palabra que está utilizando aislada para que se convierta en una oración. Expandir es sumar y una vez que sumas vas a promover que se imite para que se diga completo. Por ejemplo, si dice P por perro le vas a decir perro y vas a hacer énfasis con tu voz. Si dice más, puedes decir dame más. Vas a hacer énfasis en esa sílaba, en esa palabra que te hace falta para que entonces él la empiece a pronunciar y a producir mejor. Existen alrededor de 50 estrategias de estimulación del lenguaje. Así que yo hice una lista para ti y resumí 15 de ellas para que tú puedas aplicarlas en casa. La puedes descargar de mi página web. Deja tus dudas sobre el desarrollo del lenguaje de tu peque en los comentarios.